¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles, Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a hablar un poco del origen de nuestra especie. Tiene tiempo que sospechamos que nuestra especie tiene entre 200 y 300 mil años de existir. Esto lo podemos asegurar con base en los restos fósiles que han sido encontrados en distintas partes del mundo. El problema es que los fósiles de nuestros ancestros son difíciles de hallar. Primero, durante casi toda la historia de nuestra especie, nosotros fuimos bastante raritos. Era muy difícil encontrar a un ancestro del ser humano en el planeta Tierra. La población humana siempre fue muy baja, por enfermedades, por el ataque de otros animales, etcétera, etcétera, por lo que usted quiera. No fue sin más. Hasta hace unos pocos miles de años, como consecuencia del desarrollo de lo que ahora llamamos civilización, que nuestros números comenzaron a crecer de una manera escandalosa y peligrosa, gravemente peligrosa para nuestro futuro. Pero durante mucho tiempo nuestros ancestros fueron raros. Era difícil encontrar seres humanos o sus ancestros en el planeta. Y además, nos dio por vivir en ambientes en donde es muy difícil la fosilización. Como consecuencia de esto, encontrar fósiles de nuestros ancestros ha sido un verdadero reto. Es una historia detectivesca fabulosa que involucra a grandes personalidades como la familia Licky. Se escribe Leakei, con Y y con K, familia Licky. Tiene usted también otros personajes más recientes como Donald Johansson. Tiene usted las historias previas al desarrollo de la paleoantropología moderna. El descubrimiento del hombre de Pekín, del hombre de Java, de los primeros australopitecos. Entonces, si se pone usted a leer la historia, es realmente apasionante. Aunque los términos no se le peguen, la historia por sí misma es realmente apasionante. Involucró explorar algunos de los territorios más remotos del planeta en circunstancias difíciles y el tener una suerte enorme de encontrar unos cuantos huesitos tirados por aquí y por allá. Y luego de aplicar las técnicas más avanzadas de la ciencia para tratar de determinar qué significaba este diente o este trozo de hueso que había encontrado yo en tal cual lugar. Si a usted le gustan los juegos de mesa detectivescos, por ejemplo, el famoso CLU, que se llama Pista, tiene varios nombres en español, en el que usted trata de determinar quién mató a la... Usted es un detective que está tratando de determinar quién mató a la víctima, en qué lugar de la casa y con qué arma. Bueno, eso pero a lo bestia ha sido a la paleoantropología y es fascinante. Es una historia que me vale la pena contarse y un día lo haremos en este espacio cuando usted nos lo indique. El asunto con esto es que esta historia necesariamente es incompleta porque resulta imposible encontrar una cadena completa de fósiles cuyas edades estén separadas por pocos centenares o miles de años a lo largo de toda la historia evolutiva de nuestra especie. Entonces es imposible tener un rastreo preciso, súper exacto de cómo fue la evolución utilizando nada más los fósiles. Afortunadamente tenemos la genética. Gracias a la genética podemos nosotros literalmente hacer un árbol evolutivo de un grupo de especies relacionadas, por ejemplo, todos los primates. Esto desde luego cuando tiene usted acceso al ADN de los organismos que va usted a meter en este árbol genealógico. El problema de nuevo es que hay pocos fósiles de nuestros ancestros y el encontrar ADN en esos fósiles al principio era absolutamente imposible. Gracias a técnicas avanzadas es ahora posible detectar de manera directa o indirecta ese ADN. Acuérdese cómo funciona el rollo de la genética. En todas las células vivas del planeta, a lo largo de toda la historia de la vida que parece que tiene más de 4.100 millones de años, otro día le digo de dónde saqué este numerito, todas las células vivas del planeta han tenido ADN, ácido desoxirribonucleico, que es una molécula muy frágil que requiere de mucha atención. Hay una serie de moléculas ayudantes que se aseguran de mantener al ADN en buen estado. En esta molécula se guarda la información que sirve para construir las sustancias que controlan el funcionamiento de la célula, principalmente proteínas y algunos ácidos nucleicos. El ADN pertenece a la familia de los ácidos nucleicos, pero hay otras moléculas más. El ADN sirve para construir proteínas, da las instrucciones para construir proteínas y también da instrucciones para la construcción de pequeños tramos de otros ácidos nucleicos que sirven para controlar el proceso de producción de proteínas. Usted puede rastrear la historia evolutiva de un organismo, de una especie o de un grupo de especies comparando las fórmulas químicas de algunas proteínas, por ejemplo, por inventarme algo, la insulina. Si usted compara la insulina humana con la insulina de algunos simios, va a ver que no es exactamente la misma fórmula. Las proteínas son moléculas grandotas construidas con moléculas más chiquitas. Figurativamente hablando, las proteínas son como palabras moleculares y las letras moleculares de esas palabras se llaman aminoácidos. Hay alrededor de una veintena de aminoácidos y pasa un poquito a lo mismo que con el español, por ejemplo. Usted puede generar centenares de miles de palabras diferentes con menos de una treintena de letras. Puede combinar esas letras de muchas maneras diferentes y eso le genera palabras. Algunas palabras no tienen sentido y otras sí. Bueno, las proteínas son moléculas que las fabrica el cuerpo, bueno, cualquier célula viva, engarzando aminoácidos. La secuencia de aminoácidos determina la funcionalidad de la proteína de la misma manera en la que la secuencia de letras de una palabra determina el significado de la palabra misma. Bueno, si usted compara lo que sucede con ciertas proteínas, por inventarme de nuevo algo, la insulina, entre los distintos homínidos que existen en la actualidad, los distintos primates que existen en la actualidad, encontrará que la fórmula de la insulina de los gorilas tiene algunas diferencias importantes con nosotros. La de los chimpancés tiene menos diferencias. Si empieza usted a buscar entre los huesos fósiles de los que creemos que son nuestros ancestros y logra extraer ADN, usted puede empezar a realizar comparaciones a lo largo del tiempo. Hace 800.000 años, tal organismo cuyos fósiles encontramos en tal lugar fabricaba una insulina que químicamente hablando era casi exactamente idéntica a la nuestra. Esto sugiere fuertemente que ese era ancestro directo nuestro. Obviamente esto no lo hace con una proteína, lo hace con muchas. El problema es que a veces es tan viejo el fósil y estuvo sometido a condiciones tan terribles que el ADN quedó destruido. Últimamente se ha desarrollado una tecnología que se llama paleoproteómica. Usted a veces... El ácido desoxirribonucleico es una molécula frágil, se rompe solita. A veces con verla feo se rompe. Las proteínas en algunos casos resultan ser muy duraderas. Por ejemplo, el colágeno, que es la proteína que le destructura a la piel y que tiene muchas otras funciones. Es una proteína muy resistente. Hemos encontrado colágeno de tiranosaurios. Ahora, la proteína está construida con aminoácidos. Si usted logra encontrar una proteína en un fósil de un ancestro nuestro, todo lo que tiene que hacer es meter esos datos en una computadora y la computadora se encarga de reconstruir cuál sería la secuencia del ADN capaz de generar esa proteína particular. Sabemos cómo se traduce el ADN en proteína y puede usted hacer la traducción al revés. Si usted encuentra una proteína en un hueso fósil, puede usted pedirle a una computadora que le reconstruya un trocito del ADN, cuando menos una descripción de un trocito del ADN que tenía ese organismo cuando estaba vivo. Como puede usted comparar la secuencia genética de ciertas proteínas en los huesos de muchos fósiles, en muchos huesos fósiles, usted puede empezar a decidir si ciertos fósiles que creemos que son de nuestros ancestros realmente están emparentados con nosotros o no. Pues bueno, acaba de ser publicado un trabajo fabuloso en la revista Nature, realizado por investigadores de varias organizaciones diferentes, comenzando por la Universidad de Copenhague y el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana que se encuentra en Burgos, en España. En España existe un yacimiento fósil, una zona fósilífera muy, muy interesante, que es la región de Atapuerca. Allí puede usted encontrar huesos fósiles que tienen 400.000 años o incluso más. Fósiles de organismos que estamos casi seguros que son nuestros ancestros. Pues bien, para hacerle corta la historia, estos investigadores sometieron a esos fósiles a un proceso de búsqueda de proteínas antiguas, utilizando una técnica que permite separar mole. Usted toma una esquinita de un hueso, la muele y el polvito lo somete a un proceso que se llama espectrografía de masas. Otro día le platico en detalle cómo funciona el asunto. Con la espectrografía de masas usted puede separar moléculas de acuerdo a su peso y con eso puede detectar proteínas o fragmentos de proteínas, que son moléculas generalmente muy grandotas. Con esto fue posible aislar fragmentos de proteínas y fue posible hacer este análisis que le acabo de comentar. Y como consecuencia de eso fue posible determinar que efectivamente lo que suponíamos nosotros con respecto a la relación que hay entre tres grupos humanoides diferentes es correcto. Usted seguramente ha oído hablar del hombre de Neandertal conoce a su propia especie, el Homo sapiens y hay un tercer grupo, el de los Denisovanos. Llegamos a sospechar, como al analizar la estructura de los fósiles, que los tres grupos tendrían que estar estrechamente relacionados. Y lo que encuentran estos investigadores es que efectivamente estos tres grupos están estrechamente relacionados, tuvieron un origen común. Y ese origen común es una especie inmediatamente ancestral a la nuestra que ahora llamamos Homo antecesor. Esa sospecha de que había una especie, el Homo antecesor, que se dividió en tres especies diferentes, queda confirmada con este trabajo publicado en Nature y realizado en España. Gracias a esto entendemos mejor cómo fue el origen y la evolución de nuestra especie. Y eso de arranque ya tiene valor, pero hay otro detallito más. Resulta que si usted entiende mejor cómo ha sido la evolución de nuestro genoma, puede entender mejor cómo funciona y entre muchas otras cosas ese conocimiento puede servir para determinar por qué a veces somos sensibles a ciertas enfermedades y a veces no. Y eso nos permite desarrollar medicamentos y vacunas para enfrentar enfermedades como el COVID-19 en el futuro. Es un conocimiento que nos da perspectiva sobre nuestro pasado y nos da proyección a futuro. De eso se trata la ciencia, de entender hasta donde sea humanamente posible hacia el pasado para poder construir algo bueno para todos en el futuro. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon en el explicador Enrique Ganem gracias al cual sostenemos este espacio. Y finalmente recuerde que el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias. 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 Gracias.